El caso, Boyce y otros versus Barbados, en un minuto. El 20 de noviembre de 2007, la Corte Interamericana condenó internacionalmente a Barbados por la violación de los derechos de Lennox Ricardo Boyce. Jeffrey Josep, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonough Hugin, quienes fueron sometidos a condiciones degradantes de detención y, condenados por homicidio, se les impuso la pena de muerte obligatoria. La Corte consideró que la imposición de la pena de muerte de manera obligatoria, mecánica y genérica para todo culpable de homicidio, violaba la prohibición de privar del derecho a la vida en forma arbitraria, ya que no permitía la individualización de la pena conforme con las características y gravedad del delito, así como la participación y grado de culpabilidad del acusado, y ordenó la modificación constitucional y legislativa de Barbados. Gracias.